Para el inicialista y grandes ligas de los gigantes, fuerte el batazo hacia la banda izquierda, la pelota va a picar buena, va a hacer extra base, va doblando por primera ya a Guzmán, el disparo al cuadro de Austin Listie. Un auto hombre en segunda y Kelvin Gutiérrez es el bateador de turno, el batazo de línea entre left y center field, la pelota picó buena y va a lo profundo, fácil va a anotar desde segunda Ronald Guzmán, hasta la intermedia va Kelvin Gutiérrez. Ha otorgado este derecho. Ahí está corriendo Bonifacio, el disparo a segunda es corto, se va hacia atrás la pelota y Emilio va a intentar llegar a tercera, se la guarda ya el campo corto Luis. Colectivamente para los Tigres del Dicey. Patazo de línea por la raya de primera la pelota, pica de hit, va a hacer extra base, se pasa por encima ya de la verja y va al bullpen de los gigantes, aquí va a haber doble por regla de terreno para Sergio Alcántara, anota fácil. El torpedero de los Tigres. Machucón a la derecha del campo corto, en el buen bote la maneja Marte, el disparo a primera y se produce el auto. De los gigantes que pudo dominar a tercero y cuarto bate con hombre en la intermedia. Primera del segundo, igualados a una Tigres y Gigantes. De lado el panameño, el lanzamiento por tercera de frente la maneja Lugo, a segunda hay uno, a primera doble matanza de Vidal a Lugo a Franco. Listo otra vez, espinara el lanzamiento, el rodado hacia el lado derecho, trata de manejarla ya Avelino que estaba jugando en el shift, no puede. Carlos José. Gracias Rafael, ahí está el trueno por el medio del terreno de Aviatal Avelino, abriendo este tercer episodio por los siguientes. Allá la tiene Lugo, no hay nadie en la almohadilla, el disparo tiene que ser a primera y se produce el auto por la vía 43. Ponche para cerrar el inning, dime Carlos José. Bueno, ahí está el piconeso en una especie de drag bond de Bonifacio. Bonifacio, Barrié que probablemente ya complete su labor después de este inning. El batazo duro por segunda base a su izquierda, a su derecha se mueve allá. Lugo, el disparo, Alcántara que cubre en la segunda base. Entonces Alcántara iniciaría la entrada. Ahí está, pero lo estaban acechando, lo estaban acechando. El disparo va a segunda y es puesto bajo. Ya a la altura de un sexto episodio. El batazo con ojos y la bola se va de Gita Raefel. Cómo no, cómo no, vámonos de inmediato a la parte de abajo del sexto episodio. Conecta un batazo, duró mucho tiempo en el aire, lo que permitió que el jardinero izquierdo... Una a una el juego de pelota, Mirabal. Sabroso, batazo a lo profundo por el center field. El boni, el boni, parecía que tenía oportunidad. 31 en menos de 400 turnos. Bueno, aquí va un batazo a lo profundo por el center field. El jardinero central, elegancia y caché. Muy fuerte, se iría ya en el center field. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Ahí está, David Vidal. Here's the pitch. Conecta un batazo sin mucha fuerza y pica. Se detiene el corredor allá en segunda. Hay un tigre en segunda. Here's the pitch. El batazo cargado por tercera. Le pasa al segunda base. Wow, nos frenaron. Tiene de 3-1 en el juego. Here's the pitch. Bomba. Here's the pitch. Atrás el swing. Sabroso, cuánto veneno. Genesis Cabrera. Here's the pitch. Bomba. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Alto y afuera. El batazo por tercera. Un pasito hacia atrás. Buen disparo a la primera base por la vía 53. Sodio le da un vistazo al corredor de primera que lo está molestando desde hace rato. Here's the pitch. El batazo por tercera. A segunda. Uno. Se la guardó. Muy bien. Cuenta completa para el peligroso Carlos Peguero. Here's the pitch. Lo retó. Es pochado. Joel Yankee. Joel Yankee. Anoten el cambio. Joel Yankee. Here's the pitch. El batazo por tercera. Atacó. Y la perdió el primera base. Se va moviendo el corredor hasta la tercera. Con un juego que está a dos carreras por una. Here's the pitch. El batazo a la bola se va a regir. ¡Viene una! ¡Viene otra! ¡Señores!